27 de mayo, desde las 4 y media el disco masculino pie, el peso femenino pie, el salto de longitud masculino pie. Desde las 5 volvemos a la pista con los 200 metros masculino en silla de ruedas, los 200 metros femeninos en silla de ruedas y los 1500 metros mixtos en silla de ruedas. Estos son a las 5, a las 5 y 10, a las 5 y 20, a las 5 y 40 tendremos los 200 metros masculino pie. A las 6 comenzará el club femenino en silla de ruedas y también la longitud masculino pie, desde las 6 y 10 tenemos los 200 metros femenino pie y también desde las 6 y media los 5000 metros femenino pie también y por último desde esa misma hora el disco mixto en silla de ruedas. Lo que estamos viendo en imagen ahora mismo corresponde con las primeras pruebas, decíamos que es el lanzamiento de disco masculino y es que tenemos hasta 3 concursos en el momento celebrándose a la vez, que son el disco masculino pie, el peso femenino pie y el salto de longitud masculino pie. Empezamos presentando este primero, el disco masculino pie, en el que estarán hasta 11 protagonistas. Por el siguiente orden, Enrique Corrales de DT Andalucía con 2 kilos, Álvaro del Amo también con 2 kilos, de Atlético de Atletismo Majadonda, Daniel Buenestado de DT Cataluña con 2 kilos, Francisco Campo de Inteczoiti con 2 kilos, Ismael Romero de Cornella Atletisme con 2 kilos, Iker Lizanzu de Atletismo Javi Conde con 2 kilos, Félix Osuna también de Atletismo Javi Conde con 2 kilos, Julen Astorqui de Atletismo Javi Conde con 2 kilos, David Plaza de Féps La Rioja con 2 kilos, Rubén Fuente Taja de Féps La Rioja con 2 kilos, José Julio Capilla de Féps La Rioja con 2 kilos. Tendrán 6 intentos cada uno de ellos. Esa es la primera de las pruebas ya presentada, tiene 2 series. La segunda que ustedes ven en pantalla ahora mismo también es el lanzamiento de peso femenino pie, que engloba discapacidades desde la F11 a la 13, F20, F35 a la 38 y F40 a la 46. Y participan Laura García Zapata, María del Carmen, Pino, Carmen Cardoso, Marta Canales, Eva María Serrano, Elena Latre, Yosra Karim, Meritxell Lorca, Paula Heras, Sidney Foku, Edurne González, Marta Fernández, Rocío González, Lorena Gómez, Ana Begoña Garrido y Cintia Frasquet. Esa será la segunda, el segundo de los concursos que ha dado comienzo a las 4 y media a la misma hora. Y este es el tercero, que es el salto de longitud masculino en tabla. Ha comenzado, decíamos, a las 4 y media y conlleva o implica a atletas con discapacidades de T11 y de la T12, es decir, de discapacidad visual. Y participan Pablo Noguero, Iván José Cano, Joan Sirera, Wisdom, Asisosa, Iki Uyu, Víctor Campo, Álvaro Calvo, Jean Batista, Dele Piane, Luis Carlos Segura, Perantoni Gomila y Daniel Pérez. Esta es la serie del salto de longitud masculino en tabla, es decir, el tercero de los concursos que vamos a ver de manera consecutiva. Iremos comentando todos a la vez en Tú Puedes Televisión, donde, por supuesto, también les invitamos a que comenten, a que se suscriban, que nos sigan en redes sociales y a que compartan este enlace de la segunda sesión, es decir, la de sábado tarde, para llegar a más gente. Veíamos, en este caso, disfrutando del segundo salto de Pablo Noguero, de DT Andalucía, centrándonos en el salto de longitud masculino en tabla. Veíamos las diferencias con respecto al salto en cal de esta mañana por problemas visuales, es decir, para discapacitados visuales. Entonces, todo queda conformado de la siguiente manera, para resumir, que son los discos masculino-pie, el peso femenino-pie y el salto de longitud masculino, es decir, tres concursos en campo. Luego tendremos la vuelta a la pista con los 200 metros masculino en silla, los 200 femenino en silla, el 1.500 misto en silla y los 200 masculino-pie. Ya todo completamente ubicado para esta segunda sesión, que, por supuesto, vamos a disfrutar. Gracias a todos ustedes y, sobre todo, gracias a la organización del Campeonato de España Absoluto por Clubes de Atletismo Adaptado de 2023. Nosotros solo poniendo la voz y la imagen para llevárselo a todos sus hogares y que lo disfruten tanto como lo hacemos nosotros cada día, todo el deporte con discapacidad, para personas con discapacidad. Turno. Bueno, vemos del primero de los concursos y del primero de los saltos que vemos por completo y que acaba de hacer Joan Sirera Molina de Alicante Finetwork. Como ven ustedes, esto no para ni un solo momento con los tres concursos y ha sido también la tónica dominante que hemos podido ver durante toda la mañana con todas las pruebas, las numerosas pruebas que hemos disfrutado. Por cierto, ha acumulado con respecto a la primera de las pruebas, la primera de las sesiones, la entrega de medallas en lanzamiento de jabalina porque ha terminado posteriormente a la entrega de premios que se hacía esta misma mañana. Turno de salto. Como podemos ver en pantalla para Pablo Noguero, que acaba de hacerlo, de DT Andalucía, el de San Pablo. También son seis saltos los que tienen en longitud, son seis lanzamientos los que tienen en peso femenino y serán seis los lanzamientos los que tienen en disco, como es el caso ahora mismo de Daniel Buenestado. Vamos a ver el salto que ejecuta Winsdop EQ de Intexoity. También se dispone, vemos, al lanzamiento de disco Daniel Buenestado de DT Cataluña con dos kilos. Vamos a quedar con él a ver su lanzamiento. Muy buen lanzamiento de Daniel Buenestado. Recuerden, son dos series, el lanzamiento de disco. También en pantalla a Winsdop EQ, que acaba de saltar. Salto de longitud, recuerden, los tres pasos sobre tabla. T11, T12. Esa modalidad de discapacidad. Se retira después de su lanzamiento en disco. Daniel Buenestado será el turno de Francisco Campo, dorsal. 162, le vemos en imagen al de Intexoity con dos kilos. En la segunda serie tendremos kilos inferiores, uno y uno y medio en los discos. Lanzamiento muy, muy lejano. Muchos metros los que ha conquistado Francisco Campo, al que seguirá Ismael Romero. Pide el apoyo. Nos vamos a quedar con el salto de momento de ese 55 de Álvaro Calvo Castañares de atletismo Javi Conde ante pues podríamos decir su afición en casa. Salto de Álvaro Calvo. Álvaro Conde muy buen salto. Muchos metros también detrás. Estas tres pruebas que se están disputando simultáneamente el lanzamiento de disco masculino pie, el lanzamiento de peso femenino pie y el salto de longitud masculino en tabla. Bueno, qué barbaridad de lanzamiento. El que acaba de acometer Ismael Romero. salto en este caso de Jean Batista de Lepiane de Iles Balears XT. Se siguen sucediendo los lanzamientos de disco masculino, del lanzamiento de peso femenino y el salto de longitud masculino. Esta mañana veíamos el salto de longitud femenino, el lanzamiento de peso masculino y el lanzamiento de disco femenino. Una de las primeras pruebas en la jornada matinal. Salto que vamos a ver ya en la segunda de las partes de la serie de Luis Carlos Segura de Deporte para DCA. Salto invalidado. Estaba muy, muy cómodo en esa carrera. Por tanto, Luis Carlos con un salto nulo le sigue Pere Antoni Gomila de Iles Balears XT y Daniel Pérez de Sprint Atletismo León. Son el resto de participantes de salto de longitud masculino que nos queda. Disco. Un lanzamiento también acumulando muchos metros. Luego recuerden que volveremos a pista en apenas 15 minutos con los 200 masculinos en silla de ruedas, los 200 femeninos en silla, el mixto en silla, el 1500 concretamente y el 200 metros masculino pie. Todo eso será a la vez que se ejecutan estos tres concursos como el de salto, el de Pere Antoni Gomila. Pere Antoni salto se lo van a dar válido pero con pocos metros una mala caída. La de Pere Antoni por cierto 3'76 en su último salto. Decíamos el de Luis Carlos Segura no válido el de Jean Batista de Lepiane Turno de disco el de Julen Astorqui si no recuerdo mal subirse a algún podio creo que era de lanzamiento de peso esta misma mañana Daniel Pérez de Sprint Atletismo León pidiendo el aplauso Daniel Pérez ante su segundo salto Daniel Pérez muy buen salto de Daniel Pérez no es el mejor no es su mejor marca desde luego además invalidado piso posteriormente a la tabla él lo sabía en el momento que caía se resigna Daniel Pérez ante ese salto se me había hecho muchos metros la verdad es que sí las tres pruebas simultáneas disputándose en el polideportivo Artun Duaga de Basauri nuevo salto que tiene en su poder Pablo Noguero ante el tercero para él Pablo Noguero de DT Andalucía se prepara en el disco también Rubén Fuente Taja de FEAPS La Rioja lanzamiento para él de dos kilos 20 discapacidad intelectual según su clase va a saltar también Iván José Cano de Alicante Finetwork momento para Joan Sirera también de Alicante Finetwork su lanzamiento por completo un salto no muy bueno quizás algo incómodo lo hemos visto ya que ha pasado varias veces en esos saltos un salto invalidado para Joan Sirera como calientan en la pista ya los 200 metros masculino en silla salto 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 de Wingsdog EQ 763 T13 tiene discapacidad visual a los ciegos nuevo lanzamiento de disco tenemos oportunidad de ver se le va a quedar algo más corto al lanzador este lanzamiento en esta prueba momento en el que vemos Álvaro Calvo de atletismo Javi Conde un nuevo salto para él pidiendo el aplauso Álvaro Calvo de máxima concentración en Álvaro Calvo que si no me equivoco es su cuarto salto parece que sí que mejora su anterior salto no lo tiene nada claro como podemos ver en su cara preguntaba que cuánto era esa batida de tierra vaya lanzamiento de disco larguísimo casi lo manda fuera incluso del polideportivo de Artun Duaga de Basauri preparándose para el salto Luis Carlos Segura de deporte para DCA esta competición como ustedes pueden ver muy muy rápida muy muy vistosa el salto de longitud estábamos esta mañana en modalidad femenina lo hacemos esta tarde en la modalidad masculina masculina que vemos hasta 10 participantes Pablo Noguero Iván José Cano Joan Sirera Wisdom IQ Víctor Campo Álvaro Calvo Jean Batista Dele Piane Luis Carlos Segura Pere Antoni Gomila y Daniel Pérez Ahora sí el salto parece que va a ser bueno de Luis Carlos Segura así lo indica la colegiada en tabla 4'46 ha hecho antes Jean Batista Dele Piane vamos a ver con cuánto se queda parece que es un 4'30 vamos a confirmarlo enseguida en el salto de Luis Carlos Segura Francisco Campo preparado para el próximo lanzamiento turno de Luis Carlos Segura perdón de Pere Antoni Gomila Luis Carlos Segura lo ejecutaba anteriormente un competidor de deporte para DCA tenemos pendiente confirmar esa marca quedaba satisfecho Luis Carlos Segura después del nulo previo del nulo anterior vamos a ver el salto con el disco sobrevolar 4'22 ha sido anteriormente finalmente Luis Carlos Segura Pere Antoni Gomila su tercer intanto 5'22 parecía los 5 metros los va a superar intercalándose en Tupo de Televisión el lanzamiento de disco y el salto de longitud bueno muchos metros los que puede sumar Ismael Romero de Cornellal de Tisme preparándose para el salto Iván José Cano la cuarta vuelta ya empezaba hemos visto en longitud a Sara Martínez medalla de plata en Tokio 2020 Iván José Cano medalla de plata también en longitud en Tokio 2020 anteriormente haciendo su salto Iván José Cano el medallista olímpico turno para Joan Sirera mejor de sus saltos Joan Sirera venía de hacer nulo también Joan la medida son buenas noticias para él antes de que comience la que vamos a ver también la primera de las pruebas de pista de la tarde los 200 masculinos y ya el disco antes está muy igualado todo parece que más es el segundo y tercer puesto y el salto que pasa de momento vamos a Wings of EQ todo muy muy claro con varios fallos varios nulos apuntados no lo entendía Wings of quejándose del punto en el que le tomaban la medida Wings of saltó de Víctor Campo de la purísima competidor de 20 es decir una discapacidad intelectual momento de David Plaza de Febs La Rioja no consigue hacer volar mucho el disco en este caso bien no le ha beneficiado el aire ustedes podían escuchar que se volaba por los micrófonos de Tu Puedes Televisión pide el aplauso Álvaro Calvo va por su segundo salto consecutivo positivo que le sume un salto que se le va a quedar algo corto algo que le hubiera gustado pero es bueno para él porque estaba preocupado porque no era bueno pero veíamos como se abrazaba con su entrenador tenemos que ver en cuanto ha parado el metro Víctor Campo perdón Álvaro Calvo estábamos hablando de su récord personal no lo tenía nada claro no lo vio así que qué alegría se tiene que haber llevado después de estar podríamos decir decepcionado salto salto para Luis Carlos segura para estar en este campeonato deben haber homologado marcas Juan Luis Carlos 4.46 por cierto es el tiempo anterior de Álvaro Calvo preparados los participantes de la primera prueba de pista que vamos a ver la jornada de tarde del sábado calle número 2 para Alberto Moroso calle 3 para Juan Diego de las Heras 4 Abdalá Ben 5 Ángel Plácido López 6 Manex Pagola y 7 Abdeshamad Dami los sales 24 185 69 139 176 y 300 5 participantes de los 200 masculinos Illa Alberto Moroso calle número 2 3 para Juan Diego de las Heras 4 Abdalá Ben 5 Ángel Plácido López 6 Manex Pagola y 7 Abdeshamad Dami desde que se produzca la salida como hay competidores que optan por una silla más deportiva otros que no tanto quieren otro tipo de decisión para estos 200 metros prueba más que corta los 200 metros un problema veíamos con el cartucho ahora sí vamos a ver si queda solucionado para el comienzo de esta prueba los 200 metros silla masculino es al que seguirá el femenino salida 200 metros vamos a ver las calles exteriores en este caso con algo más de ventaja pero cuidado cuidado vamos a ver porque el desenlace va a ser clave de esta prueba bueno con tranquilidad como la afronta que potencia tremenda que potencia tremenda en la calle 4 de Abdaláven para hacerse con la primera posición dando el resto de participantes también en los 200 metros como veíamos no era mala la salida ni mucho menos este competidor de Hostadar Sayarre una expagola pero bueno es que Abdalá son los 200 metros brutales turno entonces para los 200 metros femenino en silla calle 2 para Judith Tortosa de Atletismo Sativa dorsal 29 calle 4 para Anne Asensio dorsal 178 de Hostadar Sayarre calle 5 para llamar Isabel Pérez Roldán calle número 5 dorsal 190 de Run For You calle 6 para María Cristina Adrados dorsal 181 también de Run For You sigue también el salto de longitud en este caso de Joan Sirera también molesta el sol dando más de frente en esta hora de la tarde mismo teniendo cuatro pruebas de momento continuas y a la vez como son el salto de longitud masculino el lanzamiento de peso femenino el lanzamiento de disco masculino y los 200 metros silla femeninos comenzarán enseguida esta última prueba de 31 34 51 54 y 71 73 esos son los grados de discapacidad de las participantes de Judith Tortosa de Anne Asensio de María Isabel Pérez Roldán y de María Cristina Adrados las cuatro participantes salto previo veíamos de Joan Sirera hasta 76 clubes se han presentado a este campeonato de España absoluto por clubes de atletismo adaptado los saludos a Pollito que nos dejaba en nuestro canal de YouTube puesto atentos siempre a lo que nos quieran dejar en comentarios turno de saltos para Misdom y Kyugu el español de Intec Zoiti salida que no es buena pues también le decía a la colegiada que no pisara porque la salida no había sido buena se había adelantado Winsdom y Kyugu tiene que volver unos metros para efectuar su salida mientras se está retrasando algo estos 200 metros femenino en silla que participaban Judith Ortosa Ana Asensio María Isabel Pérez Roldán y María Cristina Drados las calles 2, 4, 5 y 6 ocupadas las atletas a las que seguirá posteriormente el 1500 metros mixto en silla de ruedas bueno pistoletazo de salida esta prueba de los 200 metros silla bastante ventaja la que vemos que ofrece las calles interiores para Judith Ortosa mucha velocidad la de Judith Ortosa también Ana Asensio María Isabel Pérez Roldán y María Cristina Drados metidas de lleno en la lucha por la segunda y tercera plaza el oro está claro que es para Judith Ortosa vamos a ver quien se queda con la plata y quien se queda con el bronce en esta competición de los 200 metros silla polideportivo de Artun Duaga parece que va a ser esa calle exterior de María Cristina Drados de Run4U para la segunda posición y la tercera pues muy disputada vamos a ver si los últimos metros le sirven a María Isabel Pérez Roldán finalmente va a ser Ana Asensio quien se lleve la tercera posición de los 200 metros femenino en silla de ruedas pletada la siguiente de las pruebas en pista seguida tendremos los 1500 metros mixto en silla de ruedas veamos la cara felicidad de Ana Asensio dona la pista para dejar su turno a Rafael Botello a Gustavo Molina Miguel Ángel Zabalaga Carmen Jiménez Aldo Chavarría y Juan Ramón Valladares en el 1500 mixto silla prueba larga los 1500 prueba compleja ya que dista mucho de estos 200 metros basados en explosividad con respecto a los 1500 algo más intenso algo más larga sí sí lejos de lo que veíamos esta mañana los 5000 por ejemplo está claro es que hemos dado carpetado ya los 200 metros masculino y femenino en silla de ruedas tendremos en pista los 1500 mixto los 200 masculinos pie los 200 femenino también pie desde las 6 y 10 y desde las 6 y media los 5000 metros femenino pie es todo preparado todo listo para el salto en este caso de ya batista de lepiana de iles balears exti yán batista un salto para él corregía también su entrenador en la caída las muñecas con los brazos por detrás yán batista el lanzamiento recuerden que estamos viviendo el lanzamiento de disco masculino pie el lanzamiento de peso femenino pie y el salto de longitud masculino en tabla como este que va a efectuar Luis Carlos segura quinto salto para él llegando prácticamente a la última ronda después de Luis Carlos tendremos a Pere Antonio Gomila y a Daniel Pérez con ellos daremos fin pondremos fin a la quinta serie del salto de longitud masculino comenzando la sexta en Pablo Noguero y habrá que medir tiempos perdón mejor dicho habrá que medir distancias esta prueba del T11-12 de salto de longitud masculino una vez que se está disfrutando en Basauri en el polideportivo Artun Duaga del disco masculino salto para Pere Antonio Gomila de Iles Balears pide el ánimo de todos los desplazados de todos los aficionados al atletismo del polideportivo Artun Duaga también de los propios compañeros que están en las gradas y rodeando esta pista quinto salto para él 434 hizo antes Luis Carlos Segura de Antonio Gomila que completa su quinto salto me equivoco ha acumulado también un negativo no invalidado anteriormente Álvaro Delamu de Atletismo Majada Onda con dos kilos en mano con un nuevo lanzamiento Álvaro Delamo muy buen lanzamiento de Álvaro Delamo y le puede servir incluso para soñar con medallas Álvaro Delamo el salto de Daniel Pérez finaliza el quinto recorrido vamos a ir a las últimas pruebas último salto para Pablo Noguero para Iván José Cano para Joan Sirera para Wisdom Víctor Campo Álvaro Calvo Jean Batista de Lepiane Luis Carlos Segura Pere Antonio Gómila y Daniel Pérez mientras Disco también en Daniel Buen Estado se ha efectuado la llamada por megafonía para los participantes del 1500 metros masculino y femenino en silla para Rafael para Rafael Gotello Gustavo Molina Miguel Ángel Sabalaga Carmen Jiménez Aldo Chavarrí Juan Ramón Valladares salto de Pablo Noguero el último para él el sexto 6-0-4 de hecho antes en su salto Daniel Pérez es un muy buen número vemos también en imagen el lanzamiento de peso femenino está entrando en su quinta serie es el turno de Ana Begoña Garrido salto de Iván José Cano medalla de plata en longitud de Tokio 2020 vean ustedes y disfruten que barbaridad que barbaridad de salto de Iván José Cano atleta el de Alicante Finetwork muy muy consolidado muchas alegrías al combinado nacional en la medalla de la medalla de plata de la medalla de plata de los Huchus en Tokio 2020 Cintia Frasquet de correr el Garbi de su penúltimo lanzamiento Joan Sirera su último salto ya un poco cansado también Joan muy exigente este salto de longitud masculino este lanzamiento de peso que ya entra con Laura García de Aspace Cázares en su última vuelta también para María del Carmen Pino Carmen Cardoso Marta Canales Eva María Serrano Elena Latre Jourra Karim Merichel Lorca Paula Heras Sidney Foku Edurne González Marta Fernández Rocío González Lorena Gómez Ana Begoña Garrido y Cintia Frasquet y el salto en Guiz Domiquiugu también llegando al final este salto masculino 6-0-2 hacia antes Joan Sirera 3-55 Laura García en este peso que estamos viendo ahora mismo en pantalla Gustavo Morina Milio de Sala Al ocho de Ánimo Carmen Jiménez Aba Campeonato de España Absoluto poniendo fin también a los primeros concursos son el disco masculino pie el peso femenino pie y el salto de longitud masculino más serie también veíamos Marta Canales 5-46 y anteriormente Carmen Cardoso y Álvaro Calvo que pide también el apoyo para su último salto si consigue llevarse las mismas sensaciones que con el anterior que eran muy buenas muy positivas Álvaro Calvo en su carrera Álvaro Calvo pisa tabla pues va a estar ahí va a estar ahí cerca Álvaro Calvo 4-98 hizo Víctor Campo cuando estamos también disfrutando del 1500 masculino femenino sonado la campana última vuelta están participando Rafael Botello Gustavo Molina Miguel Ángel Sabalaga Carmen Jiménez Aldo Chavarría y Juan Ramón Valladares esta última vuelta prácticamente la totalidad de los participantes de BSR Amia Falbacete de Run4U representación Aldo Chavarría de México y de Venezuela Juan Ramón Valladares el 1500 es mixto en silla comenzado algo antes de tiempo lucha por la segunda también tercera plaza nos está decepcionando ni mucho menos los metros entrando en la recta este 1500 metros mixto en silla va a seguir el 200 metros masculino pie con cuatro series tenemos los 200 metros es finalizado prácticamente ya el 1500 metros mixto en silla como también están a punto de finalizar el lanzamiento del disco masculino el lanzamiento del peso femenino y el salto del longitud masculino esto daríamos por finalizado el disco masculino el peso femenino el salto de longitud con por ejemplo este salto uno de los últimos a cargo de Pere Antóni Gomila también los 200 masculino en silla los 200 femenino en silla y el 1500 mixto en silla salto de Pere Antóni Gomila en el salto de Daniel Pérez vamos a poder hablar de medallistas en esta jornada Marta Fernández Atletismo Sada con 4 kilos 5'89 hacía anteriormente Durne González muy buen número 5'9 siguiente de los concursos que tendremos serán el club femenino en silla y longitud masculino en pie el club femenino en silla que estoy seguro que es una prueba que les va a gustar protagonizada solo por Sonia Sánchez con F32 dorsal 11 de la agrupación deportiva Space Cáceres es el lanzamiento pues como algo parecido al disco algo parecido también al peso puntual para el campeonato de España pero es algo distinto porque es para personas con parálisis cerebral una modalidad muy poco habitual y que tenemos el placer de enseñarles desde Tú Puedes Televisión también el trabajo incansable de todos los voluntarios de todos los trabajadores para que todo esto sea posible para que todo este mitin en su edición número 25 a Sauri además el campeonato de España de clubes paralímpicos sea un hecho sea una realidad va a dar comienzo en su segunda sesión para Víctor para Víctor Toro para Mario Jiménez Alberto Sendín Álvaro Jiménez Jairo Salam Roberto Aguado y Paul Montiel hasta ocho participantes en esta segunda sesión de disco también al final del salto de longitud masculino en tabla lanzamiento de peso femenino es la imagen preciosa que configuran las asistentes al lanzamiento de peso femenino en pie finalizada esta prueba con una participación bastante buena por tanto será el turno de los 200 metros masculino pie y en concursos del club femenino en silla de ruedas así también a las seis como longitud masculino pieles vamos a dejar tan solo unos minutitos enseguida estamos de vuelta con todos ustedes y todo lo que nos tiene que deparar todavía este campeonato de España de atletismo por clubes adaptados y vamos ya al final con estas tres primeras pruebas con las pruebas que ha arrancado esta segunda por favor hay mucho más decíamos cinco y media ¿tenéis visto masculino en pie? ¿no también? ¿sí? ¿tenéis visto masculino en pie? seis menos 20 200 metros masculino seis de la pared club femenino silla de ruedas seis a la misma hora de lo que el masculino también no tres ¿no? tres 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 a tu tres tres y Gracias. 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 4 Sebastián de Jesús de Discan, 5 Gicabay Garzón de Feabs La Rioja, 6 Jean-Baptiste Delepiane de Iles Balears, 7 Bader Ladana Recos, también acompañado de su guía. Esta prueba, primera serie, vamos hasta 4, en pista de los 200 metros masculino desde las 17 y 40, solamente un concurso que es el disco masculino, pie, desde las 6 tendremos el club femenino en silla, la longitud masculino pie, en pista luego a las 6 y 10, el 200 metros femenino pie, 6 y media al 5.000 metros femenino pie, a las 6 y media decíamos, misma hora que el disco mixto de silla de ruedas. Añado también de la entrega de premios de todo lo que nos ha dejado la tarde, además, aparte de esta mañana, que es la jabalina. La prueba está del 200 metros, 4 series con muy buena participación. Vemos como en la primera serie habrá 5 calles ocupadas, en la segunda las 8, en la tercera también las 8 y en la última serie también 8 participantes. Aprovechan, vemos también, para recuperar la tierra, que ha ido fuera el salto masculino. Mañana soleada en Basauri, la primaveral por completo, temperatura ideal. Y el aclaire apenas está afectando, apenas está teniendo que ver los resultados prácticamente escasos. Lo hemos visto apenas un par de ocasiones molestar e incomodar el resultado final de la prueba. Espera, hasta las 17.40 con los 200 metros masculino pie, para la primera de las series. Pueden ver, muy muy corta, esta carrera de los 200 metros, tenemos bastantes participantes. Todos ellos englobados dentro de las cuatro federaciones que participan. La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, FEDDF. La Federación Española de Deportes para Ciegos, FEDC. La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, FEDPC. La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual, FEDDI. La Federación Española de Deportes para Sordas, FEDS. Está disfrutando también del lanzamiento disco masculino. Las gradas de Artun Doaga Basauri. Desde que comience, de nuevo la pista. Este polideportivo muy cerquita del río Nervión, muy cerquita de Bilbao también. Las afueras, concretamente, de Basauri. Esta que luce de manera espectacular. Para regalarnos todo este campeonato de España. Están tomando los preparativos, concursos y en la pista. Para el comienzo de las siguientes pruebas, recuerden que nos queda el disco masculino pie en su segunda serie. 200 masculino, femenino club, en silla, longitud masculino pie, 200 metros femenino pie, 5.000 metros femenino pie, el disco misto en silla de ruedas y la ceremonia de premiación. Eso es lo que nos dará de sí la tarde. Lo que estamos viendo es la primera de las series del 200 metros masculino. Y parece que va a ser Jean-Baptiste de Lepiane, con bastante autoridad, el que se imponga. Vemos anteriormente en salto. Y como también Rubén Barquín y Giacabá y Garzón se van a imponer. Esta primera serie del 200 metros masculino. Turno de la segunda serie. Calle 1 para Sergio Lanuza, de Acte. 2 para Víctor Zorrilla, también de Acte. 3 para Diego San Juan, de Acte. Calle 4 para Vladimir Miera, de Acte. Calle 5 para Cristian González, de Acte. 6 para Juan Carlos Yata, de Discan. 7 para Jorge Lanuza, de Discan. Y 8 para Martín Serena, de Atletisme Sátiva. Es la escuela, la conversación. Que tenía Sebastián de Jesús, uno de sus entrenadores. Ya preparados. Vamos a ver cómo destacan las camisetas de Acte. Esta segunda serie de los 200 metros masculino. Pie. Previsto que acaben a las 6. Son y 40, así que... Bien de tiempo. En la segunda serie decíamos... Sergio Lanuza, calle número 1, dorsal 2. Víctor Zorrilla, calle 2, dorsal 3. Diego San Juan, calle 3, dorsal número 4. Vladimir Miera, calle 4, dorsal número 5. Cristian González, calle 5, dorsal número 6. Juan Carlos Yata, calle 7, dorsal número 98. Jorge Lanuza, calle 7, dorsal 99. Y calle 8, Martín Serena, con el dorsal número 28. Son los participantes. Son los participantes. Cuatro series. Perdón, las cinco series que vamos a tener. Son cinco series. Son los participantes. Son los participantes. Son los participantes. Son los participantes. De los 200 metros, masculino, pie. Preparados. También esperando su turno. Participantes de la segunda de ellas. Estas cinco series. Luego en pista tendremos las tres series femeninas. Los 5.000 femeninos. Nos harán fin. La jornada de tarde de sábado. El momento de la salida. Debe repetirse. Salida de la segunda serie de los 200 metros masculinos. Es complicado distinguir a los participantes de ACDE y de DISCAN. La colegiada explicando el motivo de la repetición. En tu serie, en tu manga, has quedado en serio. ¡Ah, no! ¡Shh! Ahora sí. Comienzo. De la longitud masculino en pie. En cal, como pueden ver ustedes. En este caso, para competidores con discapacidad visual. Tendrán seis intentos. Ahora mismo, tres competiciones en el polideportivo de Artun. No haga como son. Enseguida, cuando comienza la segunda serie del 200 masculino pie. El lanzamiento de disco masculino pie en su segunda serie. Y el salto de longitud masculino en cal. Ahora sí. Comienzo en la segunda serie del 200 masculino pie. Para Sergio Lanuza, para Víctor Zorrilla, para Diego Sanjuan, para Vladimir Miera, para Cristian Notales, para Juan Carlos Yata, para Jorge Lanuza y para Martín Serena. Entrando en la recta. Vamos a ver quién se lleva la primera posición de esta. Que es la segunda de las series de los 200 metros. Parece bastante definida por un par de cuerpos. Para Juan Carlos Yata, de Discan. Segunda serie que ya es historia. Falta... De Cristian González. Al turno enseguida de la tercera de las series. Calle 1 para Josep Barbera, de Atletismo Sativa. Calle 2 para José María Pampano, de Encina Blanca. 3 para Luis Carlos Segura, de Deporte, para DCA. 4 para Ibai Altuna, de Ostadar Sayarre. 5 para Gonzalo Iniesta, de Atletismo Javi Conde. Calle 6 para Jorge del Barco, de Atletismo Monfragüe. Calle 7 para Gerard Vivas, de Atletismo Laredo. Calle 8 para Juan Manuel Guerra, de Aspaceba. Está bien el salto en cal de Jairo Salgueiro. Primer salto para Jairo Salgueiro. Pérez Panera, Joan Munar, de Atletismo Setiva. Competidor de DT Galicia. Salto de longitud. Tenemos a Eduardo Uceda, de Deliquia. A Pere Pane, de DT Aragón. A Joan Munar, de Iles Balears. A Martín Parejo, de DT Cataluña. A Jairo Salgueiro, de DT Galicia. Y a Sergio Alamar, de DZ Alicante. Eduardo Uceda. Al lado de su guía, Eduardo Uceda. Decíamos, turno para la tercera serie de los 200 masculino. Calle 1 para Josep Barpera. Calle número 2 para José María Pampano. 1, 3 para Luis Carlos Segura. 4, Ibai Altuna. 5, Gonzalo Iniesta. 6, Jorge del Barco. 7, Gerard Vivas. 8, Juan Manuel Guerra. Mientras, en cal, en salto, Sergio Alamar. Dando el primer salto, todos ellos. 6, 5, 7. El salto. Muchos metros avanzados. por Sergio Alomar. Ya preparados los atletas de la tercera serie de los 200 metros. No va a ser buena un intento de Joan Munar. Tercera serie ya en marcha de los 200 metros. Qué barbaridad de zancada con la que nos está sorprendiendo Jorge del Barco. Vamos a ver si le sirve también para los últimos metros. Y cuidado, cuidado a los últimos metros que pueda haber. Vamos a ver quién se lleva esas últimas, esas primeras posiciones calle 6-4. Finalmente para Jorge del Barco y para Ibai Altuna. Ibai Altuna que ha hecho una buena curva, una buena salida y ha estado a punto de sobrepasar el deporte para DCA a Jorge del Barco de Atletismo Monfragüe. Turno de la cuarta serie. Primera calle para Iván Soriano del Hospitalet Atletisme. Dos para Juan Manuel Padín de Abba. Tres para Kirill Freaza de Atletismo Javi Conde. Cuatro, Cristian Muñoz de Estreiger. Cinco, Luis Fernando Pastor de Atletismo Javi Conde. Seis, Mohamed Lach de DT Galicia de DT Galicia. Siete, Alberto Mangas de Aviva. Y ha hecho para Alberto Rebollo de Kemen. Cuarta serie de los 200 metros. Acompañada también del salto de longitud masculino y de la segunda serie del lanzamiento del disco masculino pie. A las seis también tenemos el comienzo del concurso del club femenino Silla de Ruedas se anticipaba el longitud masculino de pie. Lo tendremos en pista el 200 femenino pie y el 5.000 metros femenino pie. Más del disco mixto en silla. Por aquí todo listo para la cuarta serie tenemos a Iván Soriano a Juan Manuel Padín a Kirill Freaza a Cristian Muñoz a Luis Fernando Pastor a Mohamed Lachab Alberto Mangas y Alberto Rebollo. Punto de salida a todos los participantes un problema con Mohamed Lachab no ha acertado a ver si estaba participando veo solo siete ya está vamos a ver el desenlace de esta prueba primera posición bastante clara con muchos metros Luis Fernando Pastor de atletismo Javi Conde que se va a volver a una buena ilusión en el conjunto local con esa nueva primera posición habrá que volver a medir tiempos por supuesto en base también a lo que debe decir la quinta serie turno entonces para la última serie de los 200 metros masculino pie calle 2 para Unai Álvarez calle 3 para Francisco López 4 para Víctor Gómez 5 para Jupsaddi Sadni 6 para David Madroñero 7 para Alberto Ávila calle 8 para Gonzalo Redondo 2 sobre todo discapacidad intelectual y discapacidad física la quinta de las series estos 200 metros masculino pie que vamos a poner punto y aparte en la pista también disfrutando del salto de longitud cuando ven el entrenador tanto se pide silencio para que pueda escuchar donde se ubica el salto podría haber apurado un poquito más incluso más que complicado lo que intentaba Eduardo Uceda y sobre todo qué mérito salto bueno finalmente aproximadamente un metro de salto es como también el guía del siguiente de los participantes de Pere Pani mide los metros para aconsejar a su pupilo disfrutando de la quinta serie vamos a ver quién consigue alzarse con el oro con la primera posición en estos 200 metros bueno con muchísima autoridad 200 metros masculino pie 200 metros masculinos en pista finalizados 2,97 es el salto anterior de Uceda Uza y cribado perdón era de Pere Pani de DT Aragón turno para Joan Munar de Iles Balears muy buen suerte de Joan Munar en este caso el de Iles Balears se que apuró más la cal magnífica sobre todo para concienciarnos como es posible lograr lo que se consiga como en este caso Joan Munar sin ver y hacer ese pedazo de salto 5,90 5,90 o sea Joan Munar en imagen que acaba de hacer un salto espectacular vamos a ver ahora el salto también durísimo muchos metros para Martín Parejo agradece también toda la afición salto muy bueno de Martín Parejo de DT Cataluña antes de comenzar lo anuncian también por megafonía los 200 metros femeninos salto no de Jairo Salgueiro en el salto de longitud masculino en Cal Gallego Jairo Salgueiro echando más ahora la velocidad punta a superar parece a Martín Parejo queda muy contento no queda muy satisfecho Jairo Salgueiro 200 metros femenino pie turno de Sergio Alamar de DC Talicante bravo 10 10 10 10 10 10 1 3 5 7 9 10 10 11 11 salto se lamenta también el guía de Sergio Alamar porque podía haber quizás también apurado un poco más Sergio Alamar tiene algún problema pierna izquierda no si es que tibiales parecía vamos a tener ahora los 200 metros pie femenino los que participan en la calle 1 Isia Reinaldo calle número 2 para Zaira Prado 3 Laia Fabra 4 Sara Pérez 5 Marta Fernández 6 Lidia Loren 27 Ángel Gómez y 8 Paula Olarte momento para el salto de Eduardo Ucea le dejamos escuchar este salto es mejor de Eduardo Uceda aplaude también la afición consciente generalmente parecía no sacarse todo el partido posible a sus saltos Eduardo Uceda en este caso muy buen salto para él mucho más controlado se prepara la primera de las series del 200 femenino también en el salto de longitud Joan Munar las pruebas que tenemos en el momento son el lanzamiento de disco Sabenino Pie en 200 a punto de comenzar el salto de longitud masculino comienzo de los 200 metros Sabenino Pie en su primera serie cuidado la zona interior que parece que va a ser la que se va a llevar el oro la de Iziar Reinaldo bueno el oro si hace un tiempo acorde también a lo que veamos en la segunda y la tercera serie entonces Iziar Reinaldo de Feabs La Rioja muy muy buenos Iziar Reinaldo segunda posición para Sara Pérez cuarta posición para Ángela Gómez y ahora sí volvemos y ahora sí volvemos fijando la mirada al poso y silencio y silencio y silencio salto de longitud lo que se escucha de Joan Munar ahora apuró demasiado la alberca punto estuvo de golpearse con el bordillo turno 119 de Martín Parejo Mazza anterior de DT Cataluña Sigue procediendo es el disco en su segunda serie modalidad de un kilo y kilo y medio salto Martín Parejo esperando ya su turno un paciente también Jairo Salgueiro Martín Parejo vamos a Víctor del Burgo en este caso en lanzamiento de disco Javi Conde calle 8 turno entonces para la serie 2 del 200 femenino pie calle 1 para Lucía Villalante de aletrismo Javi Conde calle 2 para Tania Castillo de aletrismo Javi Conde calle 4 para María Ángeles García de 3 casi a la mancha calle 5 Necari Román de aletrismo Javi Conde calle 6 Hichaso Munguira de aletrismo Javi Conde y calle 8 para Maya Víctor es de aletrismo Javi Conde momento es el turno para el salto de Jairo Salgueiro salto de salto de Jairo Salgueiro 154 dice anteriormente Martín Parejo en este caso parece que lo han marcado invalidado Jairo Salgueiro hemos preparado también a Mario Jiménez de Deporte para DCA un kilo para él de silencio respetuosa para el salto de Sergio Alamar de Ceta Alicante para marcar los pasos sus guías un buen salto pichando en el principio de la cal Sergio Alamar se prepara la segunda de las series recibiendo también Eduardo Urceda el apoyo en su guía la letra de Deliquia para Eduardo Urceda Novas San 92 clase 11 de discapacidad es decir ciegos o discapacidad visual se estaba yendo Eduardo Uceda lo paró también el miembro del staff de Deliquia que podía incluso hacerse daño Eduardo Uceda no iba en trayectoria demasiado buena recta le ayuda también otro guía tremenda la valentía de todos estos competidores intento nulo para Uceda su tercer intento pasó lo mismo sobre todo en estos últimos metros de los últimos metros y su integridad tampoco el staff cuando está a punto de comenzar también la segunda serie del 200 metros femenino preparado al salto pere pane de 12 nos molesta muy bien la parte posterior de su pierna a punto de dar comienzo la segunda serie del 200 metros en pista femenino estoletazo de salida a esta segunda serie vamos a Lucía Villalante a Tania Castillo a María Ángeles García Naikari Román y Chaso Munguira y Amaya Vítores vamos a ver quién se lleva la primera posición parece que va a ser y Chaso Munguira acompañada de su guía Chaso Munguira no perdón la Tania Castillo turno de salto también para Joan Munar el segundo como fue salto de Joan Munar Sí, ya tendremos también la tercera de las series El 200 femenino, pie. Preparado. Martín Parejo. Dando el ritmo, el guía. Muy buen salto. Vamos a ver si ha entrado. Si no se levanta la bandera roja. Se mide efectivamente como ven ustedes en pantalla. Y me genera dudas. Vamos a ver. Por la decisión final. Es el salto de Martín Parejo. Fue preparado también. Para la tercera de las series. Del 200 femenino, pie. Bien preparado. Jairo Salgueiro. Buen salto de Jairo Salgueiro. Buen salto de Jairo Salgueiro. Se apoyó antes. Aunque le hubiera gustado. Así se va a ir con muchos metros. Jairo Salgueiro. Este competidor 12. Clase 12. Estamos ya preparados. Estamos ya preparados. Los participantes de la tercera serie. De los 200 metros. Calle 1 ocupada por un guía. Calle 2 para Lía Bill. De DT Castille y León. Calle 3 para Irene Aragón. De CDS Cantabria. Calle 4 Adia Taru. Iglesias. De Lucas Kaisa Rural Galega. Calle 5 para Medaní Bergues. De Maratón. Calle 6 guía. Calle 7 Nagore. Folgado de DT Valencia. Calle 8 de Nuevo Guía. La última de las pruebas. La última de las series. Mejor dicho. El 200 femenino pie. Estoletazo de salida. Dice que Sergio Alamar. Que va a esperar mejor. Por los posteriores aplausos. Para no equivocarse. Vamos a ver. ¿Quién se alta con la primera posición? En este caso un ritmo espectacular. El implantado por Adia Taru Iglesias. La posición para Medaní Bergues. Sí, finalizado. De 200 metros femenino pie. El siguiente de las pruebas que tendremos en pista es el 5000 femenino pie. A partir de las 18 y 30. Mientras vemos el lanzamiento de disco están inmersos Víctor del Burgo, Víctor Toro, Mario Jiménez, Alberto Sendin, Álvaro Jiménez, Jairo Salam, Roberto Aguado y Paul Montiel. Un kilo y un kilo y medio. En esta competición la segunda serie de lanzamiento de disco masculino. Solapada en este momento con el salto de longitud masculino sobre Cal. Nos queda club femenino en silla de ruedas, longitud masculino en pie, disco masculino pie, el 5000 metros femenino pie y el disco mixto en silla de ruedas. Un salto para Eduardo Uceda. Un salto para Eduardo Uceda. Eduardo Uceda, que viene a hacer un negativo. Salto de Uceda. En este caso pisó también sobre el principio de la cal. Uno de Víctor del Burgo, en servicio de disco. ¡Gracias! 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 Se sigue produciendo el salto masculino también. Este polideportivo de Artun Duaga de Basauri. Estamos siguiendo en Tupo de Televisión. Por supuesto, muy atentos a todo lo que nos dicen. Recordamos que esto no acaba ni mucho menos esta tarde, que mañana, durante la mañana, tendremos más pruebas. ¡Bien, bien, 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 bien! Estas pruebas del domingo van a poder seguir a través de otro enlace. También en este mismo canal de YouTube tendremos el peso mixto en silla de ruedas, jabalina, masculino, pie, los 100 masculino en silla, 100 femenino en silla, 100 masculino, pie, 100 femenino, pie, 1500 masculino, pie, jabalina, femenino, pie, salto de altura masculino, pie, 1500 femenino, pie, 400 masculino y femenino, pie, además del 400 masculino en silla y el femenino en silla y el 4%. Turno para Jairo Salgueiro. Su quinto salto. Perdón, su cuarto salto. Perdón, su cuarto salto. Salto, Sergio Alamar. Cuarto intento para él. Enseguida también, en los minutos tendremos el 5000 femenino, pie. También tiene alguna molestia, algo superior. Sergio Alamar. Sonia Sánchez, lanzamiento del club femenino silla, una modalidad poco habitual, se lo comentaba anteriormente, para personas con discapacidad de parálisis cerebral, se engloba también dentro de los concursos. Tienes seis intentos igual. Sonia Sánchez Antúnez, de la agrupación deportiva Aspace Cáceres, Juceda, ante su quinto intento. No escucha, Juceda lo decía. Y ahora el aire también. Va a ser bueno el salto de Juceda, aprovechando la cal. Sonia Sánchez. Importante, es puntual para el campeonato de España. También todo el club. Turno también de salto de longitud. Para Joan Munar. Joan Munar, Luis Balears. En este caso, es cuando procede a bajarse la antifaz. También un momento para el comienzo del 5.000 femenino a pie. Calle número uno, en la que salía Vanessa del Río Martín. Dorsal 70, calle 2, Empar, Vizcaíno. Dorsal 161, calle 3, María del Mar, Paredes. Dorsal 311, acompañada de su guía. Es María del Carmen Paredes. Punto de conseguir la primera de las doce vueltas. Seguida de Empar, Vizcaíno. Una prueba, como ustedes hablan, larga. Ahora sí se pide el silencio para el salto de Joan Munar. El salto de Joan Munar. Siente que no lo ha hecho todo lo bien que podría Joan Munar. Buena competición, Joan. También en el 5.000 metros. Parece que María del Carmen Paredes va a tener problemas para defender esa posición. Perdón, Empar, Vizcaíno va a tener problemas para defender esa posición. Con Vanessa del Río. Un poco más retrasada María del Carmen Paredes. Si hicieron una prueba, decíamos, 5.000 metros, 12 vueltas. Puede ser bastante larga. Sustancialmente larga, intensa. Empar, Vizcaíno puede acabar su segunda vuelta en primera posición. Pues que participa Vanessa del Río, habilidad de sordos. Empar, Vizcaíno, T20, discapacidad intelectual. María del Carmen Paredes, T12, discapacidad visual. En esta prueba, que es el 5.000, femenino pie, la última de pista que vamos a ver en el día de hoy. 11 vueltas. Salto para Jairo Salgueiro. Salto para Jairo Salgueiro. Salto para Jairo Salgueiro. Salto de disco masculino pie, salto en longitud masculino, salto, perdón, y el 5.000, femenino pie. Además del lanzamiento del club femenino en silla en el que participa Sonia Antúnez. Lo que nos queda, que es el lanzamiento de disco masculino femenino silla. Listo para allá mismo, para las 18.30, a las 6.30. Último concurso del día. Quinto intento para Sergio Alamar. Vamos a entrar, expositivo, en los cinco últimos saltos, también de la jornada, salto de longitud masculino en Cal. Es el momento en el que consigue sobrepasar Vanessa del Río a Empar Vizcaíno. Bueno, es el río tirándose el agua todo por encima, pero más que exigente físicamente. Vamos a Vanessa del Río. Y Empar Vizcaíno, entrando en la recta, se sitúa la grada. Se va a tapar parte del sol. Se va a bajar la temperatura del tartán. Orientándose. Eduardo Uceda. No escucha. Eduardo Uceda. Eduardo Uceda, ante su último salto. Se pasó Eduardo Uceda. Eduardo Uceda. Salto negativo para él. Conseguirá hacer del último uno bueno y ahora habla con el staff. Tenemos en marcha este 5.000 femenino pie. El que marca ya bastante distancia. Vanessa del Río. También lanzamiento de disco masculino pie. Su segunda serie disputándose a la vez que el salto de longitud masculino y el lanzamiento de club femenino en silla. Esa es el Río. Ocho vueltas, las que le quedará al atletismo Javi Conde. Joan Munar. Me piso quizás la cal. Parecía que no llegó a pisar la cal. Joan Munar. Joan Munar. Vanessa del Río a lo suyo. Siguiendo. Superando metros. Gracias. 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 Siete vueltas para ella. Acompaña Empar Vizcaíno y María del Carmen Paredes. Ha finalizado también el lanzamiento del club femenino, ya comenzando el lanzamiento de disco masculino y femenino en silla. Salto para Martín Parejo, de DT Cataluña. Salto de Martín Parejo. Nos quedan dos para finalizar esta prueba. Ahora el salto de longitud masculino y con Sergio Alamar. Ha finalizado, por supuesto, el disco masculino-pie. Ahora su espacio al disco masculino-femenino en silla. Más tenemos el 5.000 femenino-pie y el salto de longitud masculino. Rezando salto es el de Jairo Salgueiro y el de Sergio Alamar. El primero de ellos preparado, Jairo Salgueiro. Un buen salto de Jairo Salgueiro. Va a hidratarse también Vanessa del Río. Este 5.000 femenino a dos vueltas. Lo hace el atletismo Javi Conde. Va a quedar solamente un salto de longitud masculino esta quinta prueba de concursos. Salto Sergio Alamar. 6.20 hizo anteriormente Jairo Salgueiro. 5.000. 5.000 son las vueltas que le quedan. A Vanessa del Río. Salto de Sergio Alamar con el que ponemos fin a la longitud masculino en pie. Nos quedan solamente dos pruebas esta tarde. Que es el 5.000 femenino-pie. El lanzamiento de disco masculino y femenino en silla. Están participando Ignacio López, dorsal 21, Miguel Menéndez, dorsal 31, Rubén Marín, dorsal 13, Julia López, dorsal 90, Gabriela Navarro, dorsal 17, Miguel Bárcenas, dorsal 68, dorsal 87, Simón Cruz y dorsal 165. Gracias. 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 Carmen Paredes. Gracias. 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 Vanesa del Río. Esta modalidad. Gracias. Gracias. Udadi, medalla de oro en Tokio 2020. Se están dando muchas alegrías, por cierto, se están entregando también los chipis de honor. Estamos esta mañana, también lo repetimos, al Comité Paralímpico Español, por ser institución encargada de organizar y velar por el deporte de alta competición entre las personas con discapacidad física, intelectual, sordos, largo, etc. En general, para las personas con discapacidad, para Isabel Hurtado Díaz, seleccionadora española de parálisis cerebral, poniendo en valor su compromiso y la entrega con los valores del atletismo paralímpico. También merecedora el chipis de honor 2023 a Julio Santo Domingo Viguer, el entrenador de la Dirección Territorial 11, y que lleva vinculado al Deporte Paralímpico desde los Juegos de Barcelona 92. Durante la celebración paralímpica en esta ciudad condal, participa como voluntario, como juez menor de golf ball. A lo largo de todos estos años, ha ejercido también como entrenador de la María Naranja, atletas de la Comunidad Valenciana, y que tantos éxitos han dado al atletismo español. Y además, destacable su labor por la integración y la dedicación incansable por la promoción y el desarrollo de los jóvenes atletas. También es uno de los galardonados con el chipis de honor 2023. Nombre del Carmen Paredes Rodríguez y Lorenzo Sánchez Martín, atleta paralímpica y su guía. Los dos maratonianos catalanes que han competido en los Juegos Paralímpicos de Río 16 y Tokio 20, en los 42.195 metros de la prueba maratoniana. También se han llevado un chipis de honor. Luego también otro chipis de honor para José Luis Saez Quiriqui, colaborador del Periódico Crónicas. Estos 25 años ha colaborado en medios de comunicación como Oye Radio, Videvieta y Ratia, el Socialo Crónicas, y ha entrevistado a cientos de atletas dando voz a un deporte emergente que necesita todo el apoyo del periodismo y al que desde Tupo de Televisión nos sumamos. También el último de los chipis de honor para Kike Kamba Valero, el director del periódico Basauri Hoy. Celebran los 25 aniversarios, 25 aniversarios ambos. Kike Kamba, que ha sido un pilar imprescindible para contar todo lo que pasa en este gran polideportivo de Artun Duaga, como es el caso de este campeonato de España. Vamos a Vanessa del Río. El final de la competición del sábado, mañana domingo, también les acompañaremos desde Tupo de Televisión con todo lo que nos va a deparar, que estamos seguros de que es mucho. Este campeonato de España suena la campana. Vemos cómo le queda una vuelta a Vanessa del Río. Mejor dicho, le quedaba a Empar Vizcaíno y a María del Carmen Paredes. Paleta paralímpica y su guía participantes en Río 2016 y Tokio 2020, que van a tener su chipi de honor también en el día de hoy. Llegando también. Par Vizcaíno al final de esta nueva vuelta. Última modalidad de pista que vamos a tener. Seguirá el disco mixto. En silla de ruedas en el que están participando Ignacio López, Miguel Menéndez, Rubén Marín, Núria López, Gabriela Navarro, Miguel Bárcenas, Simón Cruz y Onut Preda. Final también para Empar Vizcaíno. Nos queda la llegada de María del Carmen Paredes Rodríguez. Paredes Rodríguez finalizada. También la prueba del 5.000. Pueden ver en imágenes mientras se sigue disputando el lanzamiento de disco masculino y femenino en silla. Nosotros les vamos a dejar solo unos minutos. Y enseguida estamos con todo el desenlace del lanzamiento de disco masculino, femenino y silla con la entrega de trofeos. Como entretenencias de un. Visio Política y la de la Universidad de Rápoles, Twitter y Marín,outer Rodríguez, Rubén Marín, Núria López, Huerta Rodríguez, Rubén Marín, Núria López, Rubén Marín, Núria López. Más o tres. Pero o mejor, ¿mejor lo voy a decir? O más grande. Totalmente. O más grande. Índole a veces. No, pero la tal estoy real, sí. Acerrar, pero no van a hacer una prueba porque no hay algo que no hay que hacer, con esa ceremonia de premiación y antes... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. disfrutando del atletismo adaptado a la entrega también de los chip y honor y mientras tanto Rubén Marín, su quinta entrega, su hueco para la rotación, pegándose los chip y honor, el primero para el Comité Paralímpico Español. Gracias. 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 A la seleccionadora española de Parálisis Cerebral Isabel Hurtado Díaz. Gracias. un turno de entrega para el entrenador de la dirección territorial 11 para Julio Santo Domingo Viguer. Aquí aparece Julio Santo Domingo Viguer, el entrenador de la Dirección Territorial 11, los grandes precursores del deporte para personas con discapacidad en España, Julio Santo Domingo Viguer. Gracias. Especial el que va a sonar Basauri ahora mismo, el deportivo Artun Duaga. Gracias. 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 Les recordamos que se sigue disputando la última de las pruebas, el último de los concursos, que es el disco mixto de silla de ruedas en el que están participando Ignacio López, Miguel Menéndez, Rubén Marín, Nuria López, Gabriela Navarro, Miguel Bárcena, Simón Cruz, Yonut, Preda. Gracias. 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 Vamos a ver. 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 Lo que le puntúa muy muy cerquita a Simón Cruz. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver porque tenemos la ceremonia de premiación entrega de trofeos de todo lo que ha dado de sí este sábado 27 de mayo por la tarde. Es decir, en la segunda de las sesiones, completadas mañana por una tercera, alto horario de mañana. También van a poder encontrar en el enlace en tu postelevisión. Nosotros les vamos a acompañar. Este último concurso. El lanzamiento de Simón Cruz. Superando poco a poco los marcadores anteriores. Gracias. Gracias. Este último intento de Simón Cruz. también marcado. También marcado. Simón Cruz que recibe en este momento también de nuevo el disco. que no consigue superar esa mejor marca si parece que por poco, al menos desde esta toma. su segunda mejor, cuando las medidas de las marcas de Simón Cruz. Muchas gracias. ¿Ahora sí sí? No. Muy bien, este último voto. Gracias. Quasi la gente. Quasi. Adiós. Vamos a Simón Cruz, quitando todas las ayudas, vamos a ver la indicación que nos ponen en la pizarra de los lanzamientos. 14.07 Simón Cruz Se prepara el rumano Ionut Preda, atleta de Ionut Preda, Galicia. Se saluda también Simón Cruz. Con los colegiados, el que ha terminado ya su participación. Vamos a varios competidores. Para su siguiente turno, este lanzamiento de disco masculino y femenino en silla. Simón Cruz Vamos a participar. Gracias. 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 Salto de longitud en tabla Tercer puesto vemos ¡ayán Batistada Le Piane. Entrega del segundo premio Primer puesto para Álvaro Calvo Daletismo Javi Conde Salto de longitud tabla Salto de longitud tabla Prosigue la entrega de premios Entrega de medallas Todo lo que ha dado de sí la tarde Salto de longitud tabla 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 Respondientes Modalidad femenina Este campeonato de España De atletismo paralímpico Salto de longitud tabla 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 Prosigue. Prosigue. También es este polideportivo de Artunduaga, su último rayo de sol. Ha sido espectacularmente bueno en cuanto a lo del tiempo se refiere. Sí, completado el nuevo podio. Gracias. Entrega a la Federación Española Deportes para Personas con Discapacidad Física. La siguiente de las modalidades. Sigue disputándose esta segunda sesión con el lanzamiento de disco masculino y femenino en silla. Es el lanzamiento de disco en el que están participando Ignacio López, Miguel Menéndez, Rubén Marín, Nuria López, Gabriela Navarro, Miguel Bárcenas, Simón Cruz, Eion Breda. El turno para el peso femenino. Gracias. 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 T20 entrega José Cijol, presidente de la Asociación de Comerciantes de Basauri, bronce para Gonzalo Redondo, 24-59 plata para Unai Álvarez, 24-27 y oro para Francisco Javier López, 24-0-0, tres atletas de Javier Conde. Turno para el 200 masculino pie T45-47, T61-64, entrega Berta Montes con Tejala de Hacienda del Ayuntamiento de Basauri. T20, para Alberto Rebollo de Kemen. T20, para Alberto Rebollo de Kemen. T20, T61-64, entrega Berta Montes con Tejala de Hacienda del Ayuntamiento de Basauri. perdón bronce para iván soriano del hospitaletas letís me con 27 20 plata para ibai altuna de os dar sallar 27 con 49 y oro para jorge del barco de atletismo monfragüe 27 31 y ah 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 momento para los 200 masculino pie de 45 47 61 64 entrega berta montes concejala de hacienda del ayuntamiento de basauri el bronce ahora sí para alberto rebollo de quemen la plata para david madroñero de run for you y el oro para alberto ávila de run for you doblete de run for you este nuevo podio ando para que suban alberto rebollo david madroñero y alberto ávila número 11 alberto rebollo david madroñero y alberto ávila acompañado también estos 200 más culino pie berta montes ah ganadores en esta prueba número 11 los 200 masculino pie de 45 47 61 al 64 200 más culino pies sordos entrega a urchane cebre con la concejala de seguridad del ayuntamiento de basauri al bronce para la letra de agua o manuel padín la plata para el atleta de sraiger cristian muñoz y el oro para el atleta de cds cantabria víctor gómez y a víctor gómez en la prueba número 12 a prueba a prueba también conformada de los 200 masculino pie empezamos con los 200 femenino pie de 11-12, es decir, discapacidad visual entregando Mariasu Miranda directora del IMD de Basauri el bronce para Liabel de DT Castilla y León la plata para Nagore Folgado de DT Valencia y el oro para Melanie Berges de Maratón acompañadas las grandes protagonistas hasta el estrado, hasta el podio tenemos a Melanie Berges Ana Ore Folgado y a Liabel de 11 y T12 aplausos Seguirá el 200 femenino, pie de 20. Seguirá el 200 femenino, pie de 11 y 12. Seguirá el 200 femenino, pie de 20. 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 La llegada de Lidia Dorrente, de Laia Fabra y de Tania Castillo. Ahí acuden a la entrega de la prueba número 15, tiempos de 43, 46, 40, 39 y 35, 29, 36, 37, clase de discapacidad. El último será la entrega del salto de longitud masculino en Cal. En las últimas pruebas que hemos visto, ya tendremos la entrega de la jabalina masculina de silla, de todo el disco y además de todo lo que veamos mañana, que es mucho. Este salto de longitud masculino en Cal, que entregará Gemma León como secretaria de la Federación Española de Deportes para Ciegos. El bronce para Eduardo Uceda de Deliquia con 5,85, plata para Jairo Salgueiro de Dete Galicia con 6,20 y el oro Joan Munar de Iles Balears con 6,25. Hoy conformado también del salto de longitud masculino en Cal. Eduardo Uceda, Jairo Salgueiro y Joan Munar. Oficial Judá, Jairo Salgueiro y Joan otros. Y, cuando el colegio ha dicho, bueno, gracias. es el momento en el que también se entrega el salto de longitud masculino por ejemplo a Eduardo Uceda Sergio Lamar para Martín Parejo y para Eduardo Uceda ¡Gracias! Prácticamente finalizado ya la entrega de trofeos de este sábado tarde ¡Gracias! 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 Recuerden que mañana también estaremos en este mitin de atletismo personas con discapacidad de las 9 y media con el peso mixto en silla de ruedas también de las 9 y media la jabalina masculino pie 10 de los 100 metros masculino en silla de ruedas 10 y 10 de los 100 metros femenino en silla de ruedas 10 y 10 de los 100 metros masculino en pie 10 y 10 45 los 100 metros masculino 100 metros femenino pie 11 y 10 de los 100 metros masculino pie 11 y media de la jabalina femenina pie 11 y 30 salto de altura masculino pie 11 y 40 los 1.500 metros femenino pie 11 y 50 a los 400 metros masculino pie 12 y cuarto los 400 metros femenino pie 12 y media los 400 metros masculino en silla de ruedas 12 y 35 400 metros femenino en silla de ruedas 12 y 40 4 por 100, es decir, el mixto relevo es pie. 13 y cuarto la ceremonia de premiación. Se siguen entregando el resto de premios. 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 También estamos disfrutando un tupo de televisión. ¡Gracias! 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 La entrega de premios también. Estos nuevos protagonistas. Paso de lanzamiento. Gracias. 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 Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a todos a Tú Puedes Televisión. Acaba de concluir sus lanzamientos Yonut Preda, el lanzador rumano de Yonut Preda Galicia. Un kilo, lo que es el último de los concursos del día de hoy de lanzamiento de disco masculino y femenino en Silla. Tanto ha llegado el momento de hacer un balance de todo lo que nos ha deparado, nos ha dejado esta tarde, que es mucho, es bastante, desde luego que sí, y que hemos podido disfrutar de manera gratuita y en abierto en Tú Puedes Televisión. Desde las cuatro y media teníamos el disco masculino pie, también el peso femenino pie, luego hemos tenido el salto, longitud masculino pie, los 200 metros masculino y femenino en Silla, el 1500 mixto en Silla, los 200 masculino pie, el cruz femenino en Silla, longitud masculino pie, 200 metros femenino pie, los 5000 femenino pie, el disco mixto en Silla de Ruedas y la ceremonia. Así que, con esto, vamos a poner el broche de oro, un punto y seguido hasta mañana, porque nos citamos de nuevo para la jornada de domingo a las nueve y media, aquí, en Tú Puedes Televisión, con todo esto que hemos visto que es mucho y todo lo que nos va a deparar la tercera de las sesiones. Nos vemos mañana, recuerden, nueve y media, en Tú Puedes Televisión. Gracias. 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 Gracias.